para llevar a otro al poder. Ahora Miguel Vargas Maldonado, incluso que dijo, porque ese es otro panorama, que solamente estaba aliado al PLD, si Danilo iba, eso quiere decir que va a tener que tomar su maletita, se le acabó de ordenar la teta y va a tener que salir del gobierno con todas sus botellas a buscar su voto para ver si consigue por lo menos 300.000 votos. Recuerde que las elecciones pasadas, con todas las cuestiones, él consiguió 268.000, 65.000, igual que el Partido Reformista, que estaría juzgándosela para que en el próximo evento electoral, por eso es que hable una gran gama a esta renuncia de Danilo, a sus aspiraciones, una decisión que yo vi que es personal y que él estaba motivada porque a él lo empujaron, porque él sí pensó en todo momento, incluso, ¿por qué dejó hasta último momento hablar? Porque él sabe que inmediatamente él anunciara que no iba, los presidentes que dicen que no van en los procesos reeleccionarios, lo dejan solo. Por eso él dice que en el año que le queda y por eso trató de retrasarlo tanto y ver si hasta el último momento podían conseguir los votos. No estuvieron los votos en el Congreso. Si hubiesen estado los votos en el Congreso, somete la reforma a la Constitución para quitar el 20 transitorio que se promovió a través del 124, cuando se dijo en la modificación que se produjo ya después de la de 2010, en el 2015, para que el presidente de la República ejerce el poder a través del voto personal y directo por dos periodos y no más. Por eso pusieron el 20 transitorio. Esa pudiera ser otra lectura. Ah, pues mira, como Luis Abinader coincidió con Leonel, pues, ni Leonel, ni Luis Abinader, ni Daniel, ni, 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 ni Abinader, ni Leonel. Apoyo Hipólito. Bueno, estas son conjeturas todas que se aplican y yo les dije a ustedes que parecía que le habían tumbado el pulso y que ese grupo era más peligroso. Pero no los voy a decir yo. Como son las 7 y 36, señor director, al margen de todas las reacciones que ha causado, ¿no? Miren, diputadas acudieron a sesión con pancarta de apoyo a Danilo, una serie de diputadas apareció en la prensa, todo el mundo felicitando hasta en la oposición, desde fuera. Bueno, ahora mismo Danilo es un héroe. Pero vamos a ver a qué se refería Danilo cuando hablaba de sangre nueva en el PLD y ahora, pues, ha desatado una serie de reuniones y suspensión en la sesión de los diputados y demás. Y nosotros vamos a ver todas las reacciones que ha causado a nivel de la sociedad. Pero antes, señor director, como mucha gente no pensaba que iba a hablar más y no pudo escucharlo, mucha gente no lo escuchó, no lo vio, aunque lo vio diferido al día siguiente, yo tuve la oportunidad de ir escuchándole las radios justo en el momento que la inició. Y pude verlo después y detenerme a analizar estos cuatro o cinco aspectos que le he analizado, que se van a unir a otros aspectos que yo ya publiqué en nuestras redes, vaya mi Facebook, vaya mi Instagram, yo traté esos temas e incluso hoy aparece publicado en el Diario Libre las cuatro posibles razones, le digo yo, las últimas que le dio el golpe de gracia, la llamadita de Michael Pompeo, Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Muy bien, vamos a ver la intervención de Danilo Medina. Después de la intervención, yo voy entonces a tomar, a ver qué le pareció. Y quiero hacer una observación antes de pasar ahí. Yo hice una publicación que a veces la gente no sabe interpretar y la política se nutre de coyunturas y en este país, lo que pasa es que estamos en este pueblo y este es un pueblo ingrato. Me disculpa la gente buena que hay. Por el punto de vista político, del punto de vista de desarrollo, este es un pueblo ingrato, mal agradecido. Y que de sus grandes profetas les reconoce su gran debilitud cuando son grandes muertos. Y todo eso que yo he analizado en el pasado, que ha salido, cada cosa que he dicho, fue eso porque lo dijo Pitágora en el pueblito de San Francisco de Macorís, sin importancia. Y yo publicaba en nuestras redes la siguiente información cuando sale el discurso de Danilo. Poníamos un excelente discurso. Atención, que hay gente que criticó y no entendió. Esa explicación...